hoy 14 de enero celebramos a san félix félix significa el hombre feliz san félix nació en nola pequeña ciudad de italia a 20 kilómetros de nápoles su hermano se dedicó a la profesión militar y en cambio nuestro santo prefirió ser soldado de cristo y se hizo sacerdote el año 250 el emperador deseo decretó una terrible persecución contra la iglesia y para tratar de destruir la ordenó que había que apresar y matar antes que todo a los obispos y quemar los libros sagrados el obispo de nola era el anciano máximo y huyó a las montañas antes de que lo llevaran preso no huía por temor sino para poder continuar sirviendo a su pueblo en su reemplazo quedó encargado nuestro santo de gobernar a los cristianos de la ciudad a félix lo llevaron preso a una terrible cárcel donde el piso estaba totalmente lleno de vidrios despedazados clavados en el suelo así que no podía ni sentarse ni acostarse esto lo cuenta el poeta prudencio y añade un hecho más el anciano obispo máximo abandonado en la montaña se estaba muriendo de hambre y de frío y una noche félix oyó en su prisión que una voz le decía por favor vaya a socorrer a su obispo en ese momento se le cayeron las cadenas de sus manos y vio abrirse la puerta de la cárcel y sin que los guardias lo notaran logró huir de la tenebrosa cárcel llegó a la montaña y encontró al obispo ya desmayado de hambre y de frío no tenía con qué darle de comer pero misteriosamente apareció allí cerca un hermoso racimo de uvas y con ella logró que el obispo recobrara las fuerzas félix lo llevó a casa de una anciana muy creyente y allí fue cuidado el buen anciano la vida de san félix fue escrita por san paulino de nola un senador romano que se fue a vivir a esa ciudad y allá obtuvo maravillosos milagros de este santo los siguientes seis meses a su fuga de la cárcel los pasó félix escondido en un pozo seco entre dos casas en ruinas una anciana le llevaba alimentos y él rezaba meditaba y hacía penitencia y a la muerte del emperador deseó volvió otra vez félix a la ciudad con gran alegría de todos como el perseguidor le había quitado sus campos y todos sus bienes las gentes le aconsejaban que le pusiera pleito al gobierno como lo habían hecho muchos otros y que recuperaran sus bienes perdidos él respondió no quiero reclamar lo que gloriosamente perdí por amor a cristo en medio de la pobreza estoy más seguro de ser un buen seguidor de cristo y se quedó sin bienes materiales como estaba totalmente pobre tomó en arriendo tres vanegadas de tierra y las cultivó con sus propias manos y lo que de allí cosechaba era para sus gastos personales y para ayudar a los necesitados todos los regalos que le daban los pasaba enseguida a los pobres si tenía dos vestidos las gentes estaban seguras de que regalará el mejor a un pobre y él se quedaría con el más desgastado muchas veces cambió el vestido nuevo que llevaba con el vestido andrajoso de un mendigo en el año 260 un nuevo perseguidor llamado valeriano empezó a poner presos a los cristianos y a quitarles todos sus bienes los soldados llegaron a nola a buscar a félix se encontraron con él y como no lo conocían le preguntaron sabe si por aquí se encuentra félix de nola él le respondió aquí estaba hace un momentico si se apresuran a buscarlo lo van a encontrar y mientras ellos se alejaban él se escondió metiéndose por la grieta de la pared de un edificio casi destruido los militares supieron enseguida que el que les había estado hablando era nada menos que el félix que ellos venían a buscar y corrieron a apresarlo pero al llegar a la grieta por donde él había entrado encontraron que misteriosamente arañas habían tejido allí en la grieta una telaraña y se dijeron por aquí no pudo haber entrado porque miren que hay telarañas lo cual significa que por aquí hace mucho tiempo no pasa nadie el emperador valeriano el perseguidor perdió una batalla y quedó prisionero de los enemigos y su hijo acabó con la persecución entonces félix volvió a la ciudad lo quisieron elegir obispo pero él por humildad no aceptó y pidió que fuera elegido otro muy venerable y siguió como simple sacerdote evangelizando y ayudando a todos dicen que murió el 14 de enero siendo ya muy anciano y desde entonces empezaron a obrarse tantos milagros en su sepulcro que cada año el día aniversario de su entierro llegaban miles y miles de peregrinos de muchas partes del mundo a encomendarse a su intercesión en roma le edificaron una basílica y el papa san damaso le compuso un epitafio en verso para pedir su ayuda en tiempos de graves apuros san agustín cuenta que cuando alguien le inventaba a otro una grave calumnia diciendo mentiras contra él lo llevaba ante el sepulcro de san félix y el que había inventado lo que no era cierto se atrevía a volver a decirlo allí con juramento algo grave le sucedía san gregorio de tours narra que en el sepulcro de san félix se obraban milagros tan grandes que parecían inventos o mentiras y que los campesinos le tenían mucha fe para que librara de peste a sus ganados san paulino de nola dice que él mismo fue testigo de muchos milagros obtenidos al rezar a san félix y que a él concedió socorros inmediatos en momentos de gran peligro san paulino le hizo un bellísimo templo a san félix en el sitio donde fue sepultado y cada año en su fiesta componía un hermoso sermón en honor de este simpático santo hay otros 64 santos que se llaman félix señor dios rey omnipotente tú que le permitiste a tu mártir san félix conseguir favores tan maravillosos para sí y para sus devotos haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intervenciones tuyas en favor nuestro y a favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración amén san félix ruega por nosotros